Y esto va para Puebla Redbox en Aurora y Chicago Limón Corazón adolorido, he de ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Corazón adolorido, he de ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver He de ir, ya no he de volver Y en las puertas de tu casa Ya no me has de ver He de ir, ya no he de volver Y en las puertas de tu casa Ya no me has de ver Porque seguimos imponiendo el ritmo Chuy, sonido y luz de luna Y todo su staff técnico Alto, altito, publicidades, el tímido Allá en Brooklyn Corazón adolorido, he de ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Corazón adolorido, he de ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Ya no me has de ver PDI, ya no he de volver Estás escuchando El sonido Mr. Robótico Del señor Sergio Cruz El pequeño gigante Y que suene el tambor Ritmo Y el consentido El lindón El sonido vago De Ramón Martínez Alejandro Jiménez El auténtico El original Sonido Lester El auténtico